Música Yo siempre digo, es la primera reunión tipo social, cultural y de las instituciones del año. Estamos comenzándolo con esto que es una celebración que debemos hacer en recordación de todos los que las mujeres han hecho y siguen haciendo. De manera que esto es un espejo de la realidad de nuestra ciudad y todas nuestras delegaciones también lo hacen. Un desayuno por el Día Internacional de la Mujer. Sigue sorprendiendo la adhesión y el entusiasmo de las mujeres empresarias por participar. Así que es un momento para disfrutar, para conmemorar y para volcar nuevamente nuestro compromiso de seguir trabajando para la visibilidad del trabajo de la mujer. ¿Qué características tiene la mujer empresaria hoy en día? Bueno, la mujer empresaria es una, creo que es una mujer maravilla en realidad, ¿no? Porque trabaja, se ocupa de sus hijos. Tenés que ocuparte de vos, de tu presencia, de cuerpo, de los hijos, de la pareja, de la familia, de la empresa. Es una persona práctica, que sepa organizarse bien. Creo que hoy la informática, las comunicaciones, las redes sociales, tenemos distintas maneras de mostrar nuestra actividad. Estamos muy evocadas a las empresas y al crecimiento de la familia junto a la empresa. Debo descuidar la familia. La mujer empresaria todavía no dejó la responsabilidad y ni la dejará nunca de la familia. Este día mi temática es la mujer y la educación. De alguna manera voy a ampliar el espectro tocando a las neurociencias que están impactando la educación de manera decisiva. Feliz Día de la Mujer para las mujeres rosalinas, para las mujeres argentinas y para las mujeres del mundo. Buenos días y muchas gracias, mujer. Feliz Día de la Mujer.